muy buenas a todos soy aircriss y estamos con un nuevo vídeo en esta ocasión de rocket league y estaré diciendo pero aircriss que hace subiendo un juego que no es baloncesto este canal bueno pues tiene curiosidad por saber vuestra opinión sobre bueno pues un juego deportivo de estas características si os apetece verlo en el canal de aircriss gameplays o subirlo en el canal de baloncesto para así darle un poquito de variedad aunque ya os digo no no va a romper ni mucho menos la estructura del canal es decir el canal va a seguir centrado en el baloncesto eso está clarísimo pero bueno de vez en cuando dar un poquito así el aire ese toque de aire fresco con juegos deportivos como por ejemplo pues esta ocasión es rocket league así que hizo una encuesta vía twitter y bueno pues salió arrasó la la opción de que subiera pues este juego al canal de baloncesto para darle así un toque de aire fresco como vengo diciendo así que nada chicos empecé con el modo temporada me hice un coche y bueno pues me sirve bastante práctica para mejorar un poco mi juego porque la verdad es que la beta le di caña pero no lo suficiente como para saber manejar el coche bueno sea un poquito las estrategias como moverte en determinadas circunstancias del encuentro así que nada empezó un poquito así gané en la temporada y luego le metí ya al online caña con jorge gallardo y rafael tejere que es el vídeo que vais a ver ahora así que vamos a ver qué sucede vale 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 yo me quedo atrás chicos no vayamos a cristian le acabo de dar la vuelta al coche no pasa nada vale ya atrás tranquilos chicos cojo el turbo ahí está vale querés que aparezca luca tony tío dale luca tony dale luca tony uy vamos a ver yo soy el defensa de ti de mercar eh ojo ahí está tranquilos quien aparece de la nada luca tony vale una atrás una atrás que estoy guiado a mierda a una que me voy alguien se tiene que dar el portero si si me quedo me quedo yo me quedo yo bueno el portero medio campo para atrás si 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 es que si no si si no no es que ha sido en plan la he visto tan así que me ha podido alagaricia el gol tío va 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 venga muy paya te has puesto algo chulo cristian que coche llevas ojo eso va adentro eso va adentro eso va adentro eso va adentro gol que dice cristian remata como en el fifa tío es que iba adentro ni siquiera le he querido tocar porque como la toque la saco golazo mira oh mira oh oh ya va a tocar malaga tío torremónica ya hay hércules también torremónica conexión tío vamos para allá uy se queda ahí muerta va 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 que lo que es darle le doy ojo eso va adentro va adentro va adentro va adentro a que marco sin tocarla que ya sabía ser vale la he tocado pero ha rebotado como que me cubra uno tranquilo la despeja allí un poquito a ver no sé qué me ha dado pero gracias cristian ay que rápido voy ahora que mi cuento más lento tío vamos a ver a ver a ver ahí está Hola, vamos, vamos, al centro Vale, atrás, atrás, atrás Voy, 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 voy para atrás ¡Fuera de aquí! Lo doy, lo doy, lo doy Vamos A mí me pasa que siempre pienso que le voy a dar Ahí lo tenéis, ¿eh? Va Jorge, Jorge, Jorge No llego No llego, tío Llego yo Llego el trabajo sucio Yo soy Karen B, tío Karen B Oh, Dios, le he pegado a él, pero... Ahí está, qué buena, Rafa, enorme Va centro, ¿eh? Vale, dale, dale Ahí está Dale, Cristian Vuelvo a centrar Ahí va, va para mí ¡Va para mí! ¡Uy! ¿Voy atrás, atrás, atrás? Voy para atrás Lo doy, lo doy, lo doy, lo doy Ahora estoy, estoy yo Vamos, ojo Cuidado, ¿eh? Uy, vale, por lo menos no le ha quitado que iba a portería Oh, Dios, me habéis engañado todos, tío Uff, vale Menos mal Le doy Le doy Cristian dice, le doy Otra cosa ya es hacia dónde Claro ¡Gol! 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 Sí, sí. Pero lo que digáis, pero he marcado un gol alto. O sea que... No, no, no. Sí, hijo. Saco de experiencia, tengo ya. Claro que sí, que... Yo sabía que he marcado un gol, madre mía. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, ¿quién se queda ahora? Yo atrás, ¿quién? Venga. Yo soy Sharky. Ojo, no veo un ostión curioso. ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Espera! ¡Fuera! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Le da para atrás, no pasa nada. ¿Ves? Todo para que crean que sea gol y se desmoralizan, tío. Claro, tío. Ahí va. Rafa pasa por debajo del balón, no pasa nada. Lo hago aposta, tío. Dios. Bueno, tampoco es que tú te hayas quedado muy... Sí, sí. Yo he hecho lo mismo, ¿sabes? Me he solidaridad... Solidarizado, tío. Vamos. A salvo. Estás caído hacia mía, no pasa nada. No pasa nada. Si la ponéis... ¡Ahora! ¡La mía! ¡La mía! ¡Céntrala, céntrala! ¡Joder, qué mentira! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Voy yo, voy yo! ¡Uy, oye! ¡Jorge no has pegado a mí! ¡Te he pegado a ti! ¡No te he visto, tío! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya atrás! Mira, mira. Estoy yo también aquí. Ahí está. ¡Le doy! ¡Vamos! 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 Como siempre desde atrás veré un... ¡Oh! ¡Joder! Salta, ¿no? ¿Quién? ¿Tu coche? Si saltas... Dios. Si saltas le das al turbo en plan... ...hacia arriba. Hace en plan cohete. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡Vamos la puta! ¡Uy! Sí, esas son las mías, tío. ¡Te doy! ¡Ya! ¡Coño! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto es que más malo! ¡Viene! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, un momento! ¡Ish! ¡Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Mue la portería! Que eso tiene mala pinta. Ella aquí. Yo malesto aquí. La saco... No, tío. Con la puta. Vamos, ya la saco. Vamos, salvada. Venga, Rafa. Tira para arriba. ¡Mía, mía, mía! ¿Tiro ya? Tira, tira para arriba. Ahí está. Está la mía, está la mía. Ahí está. Me cargo a uno. Por el camino hallado, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Jorge! ¡Uy! Tenía que haber saltado dos veces en vez de uno. ¡Atrás! ¡16 segundos! ¡Gol! ¡Que atrás! ¡Vamos! Voy yo, voy yo, voy yo. Uno atrás. Esta es mía. Le tengo que dar. Va a morir ahí la pelota. Va a morir ahí. ¡Va! He marcado yo porque... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! Va afuera, va afuera, va afuera. ¡Cero! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Un chaval, nos ha dado tiempo. ¡Dios! ¡Adiós! Vale, vale. Si me voy adelante vais a ver... La estrategia es Rafa atrás, tío. Hombre, pues ayuda a tener uno atrás, tío, porque... Sí, 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 la verdad. Igual la liga igual, ¿verdad? Pero por lo menos... Sí, por lo menos estás ahí. ¡Oh! Vale, vale. Esto es como Hugo el tío. ¡Uff! Es que tío... ¡Vale, mía, 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 mía! Es difícil controlar los dos vuelos, tío. Vale, vale. Yo de espalda, yo de espalda. Vale. Tranquilo, Rafa. Voy ahí al apoyo. ¡Dios! Que hostia me han dado. Vale, esa es mía, esa es mía. Va a rebotar la pared. Me espero. Ahí. La clave está esperada en la pared, tío. Ahí está, tío. Te subes pa' nada, tío. Vale. Vale, buena, buena, Cristian. Ahí con el móvil. Vale. Fuera de aquí... Todo el mundo. Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. ¡Uy! Ahí está. ¡Dios, no! Yo estoy en el centro, yo estoy en el centro. ¡Buena, buena, Cristian! ¡Corre! ¡Revento! Vale, ya estoy atrás, tío. ¡Y! ¡Vamos! Lo ha reventado. Estoy en el centro, estoy en el centro esperándola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y quién sale, Luca Toni! ¡Uf! ¡Vamos ahora! ¡Ahí está! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! Ahí está. Fijaos, hostia, le he pegado al que iba a quitarse la crisis. Te he dado yo el pase, eh. Mira, mira. ¿Se la van a quitar a la crisis? No, no, no. Míralo, como le estaba pegando. Lo he dejado yo muerte ahí. Y has llegado... ¡Ay, ay, ay! Hostia, este juego, este competitivo, tiene que volar un... Sí, sí, sí. Porque cada uno hace su función, tío. Claro. Claro, todos con la pelota vamos ratones, tío. Ahí está, tío. Hay que mirar el choque, tío. Hay que bajarlo. Le va el Cristian, ¡tuya! ¿La centro? Es que vaya loca, Toni. ¿Alguien tiene que quedarse siempre ahí en el centro? No, yo, 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 yo. Para... Para rematar esas que van centradas. Ese de que es el Cristian. ¡Ay, mierda! Tranquilo. Estoy yo dentro de la portería, eh. Vale, ayuda, ayuda, ayuda. Que va a venir alguien a rematar por arriba. Bien, bien, bien. Vale, bien. Lo saco, lo saco, lo saco. La llevo. Vamos, vamos, Cristian. Yo voy a rematar. Jorge, quédate. Vale. Turbo. Ah, lástima. Me quedo por aquí. Vaya pista. Vale, tío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gol! Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estaba esperando ahí? Ahí, ahí, ahí. Ese golpecito ahí. Vamos ahí con el topo. Bueno, tío. Y Cristian, que creas que no. Se ha cargado dos o tres, ¿da? Dos o tres por el resto. Sí, yo. Arraso con lo que... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, vamos. Ahora voy ya, voy ya, voy ya. ¡La lucha! Ahí está. Vale, ya atrás, ya atrás. Vale. Voy a por el Turbo Tocho. Ahí está. Vale, voy a despejar medio, va. Saco, la saco, eh. Vamos. Estoy yo por atrás ahora, eh. Vale, vale. Si queda ahí el... ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡Gol de taconcito! Gol de reversa me han dado. Ahí está. Otro gol de reversa. Mira, tío. Si es que en verdad estaba ahí... Tirando marcha para atrás. No sé por qué. ¡Cristian me la ha dado! Vamos, gol de... Ya está. Ha sido... 100% eficaz. Venga, tío. Vamos, 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 vamos. Uy... Se ha llegado antes él. Era por el Turbo Tocho. Claro, eh. Está de espalda al lado del espejo, tío. Espeja el balón del lado del ojo, eh. Ahí está, tío. Es un... Tío, qué manos son estos, macho. Eres un pro, tío, Rafa. Yo ya lo me tiro así. Por la pared, uy. Si metes a esa chaval, se viene alguien abajo al estadio. ¡Ojo! ¡Ahora lo llevo yo, ahora lo llevo yo! ¡Oh! ¡Oh! Eso ha sido Teamwork. Eso ha sido Teamwork, eh. No sé si está bien. No sé si está bien. No sé si está bien. Si le has dado tú o le he dado yo. Sí, le he dado los dos. Ah, vaya. Me lo han dado a mí y yo me he dado adentro. Ha sido en plan balón mano, tío. ¿Qué querés? Vamos, vamos. Venga, me quedo atrás un poquito ahora que estoy el último. Voy a pillar el Turbo. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira cómo se raya. No se va a venir. Mira, mira, mira. Estoy aquí. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Ahí estamos, Cristian. Ahí estamos, Cristian. ¡Oh! Le he ido yo también, Jorge. ¡Ojo! ¿La ha centrado? ¡La he visto! ¡La he visto! ¡Mía! ¡Mía! ¡No le he dado, tío! Estáis atrás Buena Buena Jorge Vamos Vale, vale, vale Dale, dale Voy a por turbo Dime que va atrás Vale, vale Vale, ahora voy yo, ahora voy yo ¿Dónde está Luca, Toni? Luca, Toni, Jorge, estoy yo en el centro Está en el centro, está en el centro Mira, Luca, Luca ¡Toi! Tío, qué asco, tienes que reírme Cuidado, Cristian, que vas a reírme, macho Ya, ya, ya Oye, voy atrás Yo os he matado todo el mundo Estoy atrás Estoy atrás Dios Dios, Cristian Vale, tengo el turbo para salir Si hace falta, ¿eh? Voy a por turbo Tuya, 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 tuya ¿Quién hay ahí? Ay, mira, tío Vale, vale Y ahora caigo aquí Ahí, ahí Esta es mi zona No pueden Ahí estamos Aquí la mía, afuera A tomar por culo de aquí Ahí está, buena, Rafa Y ahora, ahora es la mía, ahora es la mía Ahora es la mía Vale ¡No! Espera, espera Voy, 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 voy No pase, tío Es que esas que van tan altas, tío O manejas lo del vuelo, tío ¿Vienes de atrás? Sí Sí, sí, está ganado Voy a hacer la manita Vale Vamos Si le das arriba esto Vale, vamos Uy, va, que hostia me han dado Vale, ahí voy yo A lo pisho Te he pegado, Rafa Pisho, Cristian Pisho Dios, adiós que se está llegando a pegarme todo el rato, tío Vale, ahora yo Una Dos Y en el último segundo La dejo, parajo La dejo, parajo Vamos La técnica de cuando tal Empujar y que vaya otro Sí, tío Va perfecta